Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 9 de febrero. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en El Salvador. Un grupo de ciudadanos y organizaciones civiles se concentraron frente a la Asamblea Legislativa para protestar en contra del autoritarismo y la militarización del recinto legislativo por parte de Nayib Bukele, hecho ocurrido el 9 de febrero de 2020. Dos años después, los manifestantes este día recordaron aquel suceso como un golpe de Estado y alzaron la voz para exigir que no se repita una acción como aquella porque atenta contra la democracia. La concentración pacífica también fue una denuncia sobre las problemáticas sociales que afectan a los salvadoreños, entre ellos los cementerios clandestinos encontrados en Nuevo Cuscatlán, Lourdes y Chalchuapa. La Corte Suprema de Justicia enfrenta una división interna que ha quedado en evidencia con la decisión de quitar las facultades de mando al presidente impuesto, Óscar López Jerez. Según fuentes internas, la división se debe a la inconformidad de otros magistrados y también quieren los beneficios que el gobierno le ha dado a López Jerez, por lo que también se removió a más de una docena de jefaturas promovidas con la llegada del presidente impuesto de la Corte. La información fue confirmada por Stanley Quinteros, sindicalista de la CSJ, quien relató que se anotaron nombres de los participantes de la pugna dentro del órgano judicial. La Asociación de Pediatría de El Salvador reportó un aumento considerable en las hospitalizaciones por COVID-19 en menores de edad. Según el presidente de la Asociación Médica, Rodrigo Simán, el incremento inició desde enero pasado y ha sido de hasta 10 ingresos diarios, algo que no había pasado durante la pandemia. A pesar del alza, el presidente de la Asociación descarta la saturación de centros de salud y hace un llamado a la vacunación inmediata de niños. Por el momento, el gremio médico no tiene cifras exactas debido a la negativa de información por parte de autoridades del gobierno. Este 9 de febrero, la Asamblea Legislativa realizó una sesión especial para desaforar a dos diputados de nuevas ideas, acusados por el delito de cohecho impropio por hechos ocurridos en noviembre de 2021. Balmores Soriano y José García Torres son relacionados en conversaciones con un representante de la diáspora, presuntamente para intentar dividir a la bancada oficialista. Con el desafuero, los diputados que ya habían sido separados de sus cargos podrán enfrentar la justicia en los tribunales. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana con más información.